Nuestro paseo rural nos lleva hoy a la Campiña Cordobesa, concretamente a Montilla, donde vamos a visitar una bodega galardonada en los últimos Premios Alimentos de España por su compromiso con la naturaleza. La cultura de la vid impregna todo Montilla, una localidad blanca, luminosa y cuna del primer maestro de Picasso, José Garnelo, al que se le dedica un museo. Además, les invitamos a conocer los paisajes de este territorio, cabecera natural de la Campiña Sur. Suave paisaje ondulado al suroeste de la ciudad de Córdoba. Los mismos viñedos que inauguran cada año la vendimia en España, 5.000 hectáreas de la denominación de origen Montilla-Moriles, ahora descansan. Es otoño en la Campiña. En la Campiña Sur Cordobesa son omnipresentes el olivo y la vid. Aquí hay dos denominaciones de origen, una de vinos y otra de vinagres, que se lo deben todo a la variedad de uva Pedro Jiménez. En Montilla-Moriles, 55 bodegas son fieles a siglos de tradición vitivinícola. Una de ellas, hace 16 años, decidió ser diferente e inspirarse en la naturaleza. Para nosotros era fundamental entender que la naturaleza se regenera, se actualiza y se desarrolla, como bien decimos, de forma natural. Pero claro, para que esto suceda, lo que hay que procurar es no intervenir. Las personas lo que tenemos que cuidar es que la evolución vegetativa de la planta vaya de una forma natural, pero sin interceder, sin intervenir en ella. Con esa filosofía, hoy Francisco dirige una bodega ecológica multipremiada, que centra su éxito en la cubierta vegetal del viñedo, donde se regeneran los nutrientes, herbicidas y levaduras naturales de la vid. La naturaleza nos enseña a nosotros que es fundamental interaccionar entre las especies para que la planta tenga una buena cosecha. Pues si extrapolamos eso a la actividad de la bodega, puedo deciros que en 16 años hemos aprendido a colaborar con la sociedad, hemos aprendido que los buenos vinos se hacen desde el suelo, no desde la bodega, sino desde el suelo. Para prolongar el toma y daca de la bodega con su entorno, este viñedo experimental se ha humanizado. Cualquier persona que lo solicita, se le asigna una cepa. Y cada vez que sucede algo en la evolución de la cepa, cada vez que sucede el embero, sucede la poda, sucede el lloro, pues se le va mostrando. Se le va mostrando a través de internet, decimos que la cepa es la madrina porque es la que te enseña. Y tú, nosotros somos los amadrinados porque somos los que estamos simplemente contemplando y aprendiendo a través de la cepa. Lo que tenemos aquí es uno de nuestros productos del proyecto de Comete el Vino, en particular es la gelatina. Este que tenemos es la de Pedro Jiménez, nuestro vino procedente de pasas de nuestra uva Pedro Jiménez ecológica, con un sabor dulce, intenso, meloso. Más innovación, vino para comer, en mermelada o gelatina. De origen francés, los franceses lo tienen en cocina y en la mesa con mucha frecuencia, pero aquí en España lo estamos introduciendo por medio de nuestros vinos generosos. Capítulo especial en esta alianza con la gastronomía para el vinagre, aquí con denominación de origen. Solamente hay tres denominaciones de origen en España y las tres en el sur de Andalucía, en la materia prima principal, son vinos certificados de nuestra denominación de origen de vinos de Montilla Moriles. Fundamentalmente, vinos generosos, vinos que han estado, como podéis ver en esta bodega, envejeciendo por el sistema de criaderes y soleras en botas de roble americano. Asistimos al ritual de una cata de vinagre de alta calidad. Pues lo que vamos a hacer es oler y ver el vinagre en la copa y después vamos a catarlo con una pipeta. En la nariz, toma. Lo importante es el brillo y la limpidez que tenga que tener el vinagre. Realmente es como si fuera un perfume. Y empecemos a catar sus aromas, cómo se va calentando con la piel y cómo van saliendo. Cuando uno tiene la sensación de que va a probar un vinagre, piensa que va a probar una cosa súper fuerte, súper ácida. Verdaderamente estos vinagres son muy suaves y donde están perfectamente integrados todos esos sabores a madera, a torrefactos. Tiene su puntito de acidez, incluso un poco picante, que es lo interesante. Te hace salivar, que es muy interesante también por nuestra acidez y termina con ese dulzor. Para apreciar el vino, Luntilla Moriles lo mejor una taberna. Un buen vino con una buena charla, una buena armonía y tal. Siempre se ha utilizado como una cosa social. Luis propone en su taberna-restaurante degustarlo con ibéricos de los pedroches o un queso de oveja. En la cocina, Fran prepara el plato estrella, arroz caldoso con bogavante. Arroz con bogavante. Bueno, he elegido el plato de arroz con bogavante, aunque no es una cosa usual de esta zona. Va muy bien. Y su recomendación más importante, saborearlo todo en el pueblo. La calidad del vino que tienen los vinos estos es mucho mejor en el pueblo, en la cuna, que cuando ya se saca del entorno de aquí. La cultura de la bici impregna todo Montilla, cabecera natural de la campiña surcordobesa. El Alorí, el granero del castillo medieval donde nació el gran capitán, es el emblema de esta ciudad de 23.000 habitantes. Blanca, luminosa, con decenas de iglesias, conventos, bodegas, casas señoriales y algunos tesoros históricos. Queda la casa del Inca Garcilaso. Estuvo viviendo aquí durante 30 años, desde 1560, 161 hasta 1590. Desarrolla aquí en Montilla una labor muy fructífera como escritor. Para los montillanos, pues, un timbre de gloria que el primer americano que escribe en Europa, escriba en España y además en Montilla. Montilla conserva como oro en paño la primera edición del primer libro del Inca Garcilaso. Voy a buscaros la traducción del Indio de los Diálogos de Amor, de León Hebreo. El libro está firmado en Montilla. Lo firma como Garcilaso, Inga de la Vega. José Antonio los custodia en esta pequeña biblioteca de la Casa de las Aguas, un asombroso edificio que también permite conocer la obra del pintor José Garnelo. Visitando este museo, pues, se entera uno muy bien de quién era Garnelo, que fue, entre otras cosas, el primer maestro que tuvo Picasso. Los primeros cuadros de Picasso los pintó en el estudio de Garnelo, en Barcelona. 181 cuadros para redescubrir al gran profesor y teórico de arte de principios del siglo XX que vivió en Montilla. Estamos ante uno de sus cuadros más representativos, Tardes de toros en Granada. Es curioso que es un cuadro que ha estado en muchas exposiciones taurinas, aunque no aparece el toro, aparece todo, la mezcolanza de intereses y de personas que hay en una plaza de toros. Entonces, ese momento es el que capta Garnelo en este cuadro. Hay mucha sensibilidad estética en la campiña cordobesa. Entre los viñedos Pedro Jiménez, también el barro se transforma, como hace miles de años. El prodigio se repite en el Torno de Narciso, en La Rambla, 7.000 habitantes. La Rambla es un pueblo mayoritariamente alfarero y ceramista. Hay alrededor de 80 o 90 talleres. Mi taller es un taller de familia, es pequeño, exactamente. Y nosotros nos dedicamos a hacer un poco cerámica un poquito más moderna, más contemporánea, más actual. Un taller inundado por la luz y el ritmo pausado del artesano. Narciso trabaja en piezas luminosas, brillantes, reflejo del esfuerzo de generaciones de alfareros. Piezas de calidad, piezas diferentes, para intentar remontar esta coyuntura que tenemos ahora mismo. En Aguilar de la Frontera, otro pequeño milagro. Un cortijo en un mar de olivos. Es un alojamiento rural 100% sostenible, con estricto régimen de autoabastecimiento. Al principio se apostó por la energía renovada. Placa solar de fotovoltráica. Tenemos también la caldera de biomasa. La piscina la rellenamos con agua de lluvia. Tenemos un aljibe, reciclamos, tenemos el compost. Todo utilizan los materiales de aquí. Y también la cerámica de la zona de la Rambla. Los vinos que utilizamos aquí son también de Montilla Moriles. Los aceites, nosotros tenemos nuestro propio aceite. Apegado al entorno, el cortijo de 200 años ofrece dos casas con capacidad para alojar a 25 personas. Es otro brote renovador y ecologista de la comarca. Y bueno, ojalá se contagien. Y parte de eso es que los clientes que vengan se contagien y demanden este tipo de turismo. Estamos en el centro de Andalucía, estamos a menos de una hora de Córdoba, una hora y cuarto de Málaga. De Sevilla también estamos a una hora. Estamos en el corazón de Andalucía. Visionarios, pioneros, quizás la punta de lanza de una pequeña revolución ecológica en la campiña de Córdoba. La naturaleza inspira, reclama protagonismo y encuentra respuestas aquí, en el corazón de Andalucía.